¿Qué vamos a hacer? ¿Esta crisis quién la va a apañar? El país se enfrenta a una crisis sobre el manejo de desechos sólidos. El 61% de los residuos que se producen a nivel país se generan en la gran área metropolitana y solo dos rellenos están respondiendo a esta necesidad. El relleno de la bruca en la Carpio recibe al día 500 toneladas de basura. Recibe los residuos de 31 municipalidades. Santa Ana, Heredia, Escazú, Tibá, Santo Domingo de Heredia, San Pablo de Heredia y San Isidro de Heredia, entre algunas. Y está a tres meses de su cierre. Ahorita lo que están haciendo es asentando todas las bases para poder hacer ya las labores de cierre hasta llevar estas labores de cierre a la punta. Estas municipalidades que en este momento vierten ahí van a tener que buscar alguna otra opción. El otro relleno están desamparados, más conocido como el huaso, que recibe 2,500 toneladas de basura al día. Su tiempo de vida útil era de 11 años, pero con el cierre del relleno Los Pinos en Cartago pasó a ser de tan solo dos años. Según datos del Ministerio de Salud, reciben los residuos de 31 municipalidades, entre ellas Archígolfito Corredores, Heredia, Cartago y los cantones de la gran área metropolitana. No nos duró ni 22 años. Viaxerri no nos va a durar ni 20 años. Algo que está proyectado para durar 35 años y que cuesta tanto gestionar dentro de una comunidad. El Ministerio de Salud se ha tomado con la oposición de gobiernos locales que no quieren tener los rellenos en sus cantones. Están ubicados en el cantón de Alajuela, en el distrito de Turrucares y el otro en el cantón de Mora. Sobre todo son temas de uso de suelo y permisos de construcción, que los habían otorgado en su momento y luego los eliminaron. Porque yo sé y yo entiendo que las comunidades no desean los residuos en sus cantones. Lo entiendo perfectamente. Pero entonces, muy bonito, todos producimos y tirémosle la basura al de la par. Ser la Central Norte, que la Central Norte es justamente la región de Alajuela y Heredia, para la disposición de sus residuos. Si ellos no tienen ni una sola propuesta ni alternativa. Ante esto, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley número 24.251, que da alternativas que ayuden al manejo de la basura de manera eficiente. Y ahí es donde el Ministerio de Salud emitiría el uso de suelo. El uso de suelo de estos lugares, que ya bajo un análisis técnico, con una propuesta de regionalización, serían los lugares en los cuales se destinarían finalmente estos residuos. El tiempo sigue pasando y no tenemos respuestas o soluciones para poder de alguna forma brindar alternativas a la inminencia de los próximos cierres. Segundo, nuevamente, sensibilizar a la población de la importancia de lo que es el reciclaje y la valorización de los residuos. El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Salud está en la Comisión de Ambiente del Legislativo para ser votado.